Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Noa, 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 noa noa, noa 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 vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa Noa, 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 Noa Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, Noa, Vamos a bailar Vamos al Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos al Lua, 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 Lua... Gracias por ver el video. Aunque te enamores, otra vez mi vida, aunque tengas todo, aunque seas feliz. Aunque te enamores y te quieras mucho, vivirás pensando. Siempre, siempre en mí, siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre retortarás y no olvidarás que te amé. Y aunque tú estés lejos y aunque nunca vuelvas, vivirás la vida. Pensando en mí, siempre, siempre me llevarás, no podrás jamás olvidar. Y aunque te hablen de amor, querrás tú saber de mí nada más. Siempre, siempre me llevarás. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás. Siempre, siempre me llevarás. Siempre, siempre me llevarás. Y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás. 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 Me encanta la soledad, canto río y lloro de felicidad, pero nada más siempre he estado solo. Me encanta la soledad, canto río y lloro de felicidad, pero nada más déjame cuando quieras déjame, déjame que me importa si te vas. Déjame cuando quieras déjame, déjame cuando quieras hazlo ya, siempre he estado solo, me encanta la soledad, canto río y lloro de felicidad, pero nada más déjame cuando quieras déjame, déjame que me importa si te vas. Déjame cuando quieras déjame, déjame que me importa si te vas. A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad, cada vez más triste y más oscuras yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tanto fui un loco, un soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Nunca pude encontrar ese amor, siempre lo esperé. Y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. Hoy mi soledad, cada vez más triste y más oscura pueden ver. Hoy en esta edad, aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco, un soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco, un soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco, un soñador no más. Yo no nací para amar, yo no nací para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron. Yo no nací para más ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? Que te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvide No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Es mejor que me olvide No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Y hoy que sientes amor Y hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste amor No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ven, que me gusta bailar, nada más contigo, que me gusta bailar, nada más contigo, que me gusta bailar, nada más que... Ven, que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir, que te voy a decir, que te voy a decir Que te quiero mucho, que te quiero mucho Que te quiero mucho, que te quiero mucho Mírame, abrázame, pésame, amame Mírame, abrázame, pésame, amame Mírame, pésame, 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 pésame Que me gusta que estés nada más conmigo Que me gusta que estés nada más conmigo Que me gusta que estés nada más conmigo Que me gusta que estás, nada más que Que te voy a decir, algo malo Que te voy a decir, algo malo Que te voy a decir, algo malo Que te voy a decir, que te voy a decir Que te voy a decir, algo malo Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Mírame, abrázame, besame Mírame, abrázame Bésame, abrázame Mírame, abrázame Bésame, abrázame Mírame, 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 abrázame No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró Lo que pasa es que no me daba Lo que pasa es que no me daba cuenta Y no sabe lo que le espera Y piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir sobre a ti Solo hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Tanto de tristeza Porque lo nuestro Termino Te da Ya nunca volverás Te olvidarás Te olvidarás De mí Y hoy muy triste Me quedo Fuego Sin ti Que seas Muy feliz Te seré Un pleno Que nunca llores Que nunca Supras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta canción Me he venido A pedirte perdón A pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Encuentra el cariño Y todo el amor Y todo el amor Que yo jamás Te pude dar Tú que eres Tú eres tan buena Adiós Mi amor Mi amor Mi amor Hoy con esta canción Que escribí para ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi enemigo Entre ti Mi amor 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 Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor y el dolor fría. Sé que nunca tú quedas por el feliz, yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, voy con esta canción que has vivido para ti, mi amor. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad de que me desprecies, tú ponte en mi lugar. A ver qué harías, la diferencia entre tú y yo sería corazón. Que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, sí, sí te amaría. A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierte, cómo lleva, la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente en la frontera, en la frontera, en la frontera. A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más feliz y siempre espera. Vivir mejor, estar mejor y se supera. Y todo lo grande, porque aquí la gente espera. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente en la frontera, en la frontera, en la frontera. Aquí es todo diferente, todo, 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 todo. La gente no se mete en lo que no le importa, todos respetan cada quien vive su vida. Lo más hermoso de la gente en la frontera, es que en mi frente cada vez es más humida. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente en la frontera, en la frontera. A mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más feliz y siempre espera. Vivir mejor, estar mejor y se superan. Y todo lo grande, porque aquí la gente espera. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente en la frontera, en la frontera, en la frontera. Aquí es todo diferente, todo, 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 todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, alegría, buenos días al amor, buenos días a la vista, buenos días, señor son. Buenos días, alegría, buenos días a la vista, 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 Adelante, proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor no pudo ser posible Que penetrara en ti ni mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Jamás, 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 jamás Me pides, jamás, 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 jamás Me pides tanto Puedes irte Puedes irte ¿Para qué hacer de esperar? ¿Para qué hacer de esperar? ¿Para qué hacer de esperar? Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras regresar Goodbye, my love Goodbye, my love Goodbye Goodbye Goodbye, my love Goodbye, my love Goodbye Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras regresar Dios te bendiga Buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto Tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes Que me quieres Que me quieres en verdad Regresa a casa Regresa a casa Cuando quieras regresa Adiós amor Adiós mi amor Te vas Adiós amor Que te deseas feliz Que te deseas feliz Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras regresar Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras regresar Quieras regresar Quieras regresar Quieras regresar Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Sin dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad La felicidad La felicidad Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Pues soy muy feliz Gracias a ti Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Con tu amor, con tu amor No soy muy feliz Con tu amor